Continúa el recorrido de muchas, esta fundación de mujeres chaqueñas solidarias y en esta oportunidad visitaron distintas instituciones para llevar donaciones y colaborar con las actividades que se llevan adelante. Nosotros hicimos un evento solidario en Quitilipi hace poco y ahí surgió el pedido de ALCE que trabajan con la comunidad que presta una función muy importante de un proyector porque ellos no solamente realizan acá la prestación de hacerle el PAP, de derivarle con los turnos que consiguen, de gestionar los turnos, sino también que van a distintas instituciones a dar clases, clases de capacitación, de prevención. Ellos hablan sobre esta enfermedad que todavía le tenemos tanto miedo y que tenemos que perderle el miedo y ocuparnos más y hablar de los tipos de cánceres porque muchos se pueden prevenir son curables agarrados a tiempo, así que la función que cumple el ALCE en Quitilipi es muy importante. Muy necesario para nosotros ya que nos dedicamos a hacer charlas en la institución, en los barrios, las escuelas secundarias, las escuelas primarias, según que tenemos cada mes en nuestro calendario el tipo de cáncer al que debemos dedicarnos a hacer la prevención. Así que sí, importantísimo y agradecidísimo porque nosotros esto no íbamos a poder comparar. Estamos trabajando en forma conjunta las dos fundaciones con todo esto que significa poder estar en lo que es uno de los pueblos cerca de Resistencia, una localidad para nosotros también importante, tratando algunos elementos deportivos para poder ayudar a este club, que también como decían algunas de las mujeres acá presentes, el 80% de la cápita de este club son mujeres, muchas adultas, también adultos mayores, digamos, así que bueno, vamos a seguir el recorrido y seguramente trabajando con la fundación, con Eli Cuesta también, que en este caso estamos las dos como presidentas de fundaciones distintas, acompañando a muchas por todas las localidades. Estamos hoy presentes aquí en el Club Caupolicán, en el cual la verdad que nos sentimos muy felices haciendo este aporte porque es un club que facilita, en el cual se practican muchas disciplinas deportivas para un rango amplio de edades, entonces, como dije también en el otro lugar, llega directamente a lo que sea la parte de la gente y para la fundación es muy importante eso, por el tema de la sensibilidad, primero practicar un deporte, alejando todas las cosas malas, y segundo que llega la gente, así que muy contentas y a seguir trabajando para lo que otras comunidades necesitan. Después de que nosotros también gestionamos estas dos naciones, hoy pudimos decir presente en este club que la verdad que trabajan mucho con la comunidad, con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores, trabajan mucho con el tema de la solidaridad y que es donde nosotros queremos estar, apoyar a todas esas instituciones que también tienen un fin social, pero también un fin solidario.